el avión bonita, pero tiene un nombre matriado, no sé si lo puedo decir aquí con el público ok, bueno, a ver, ¿casa la agarró? ¿y esa cuál es? es esta, miren pero ella quiere ser una más bonita, ¿cuál es? la mía se llama, mami tú quieres una manzana, ¿mami tú quieres qué? una manzana, ¿cuál es esa? es esta, miren mami tú quieres una manzana y le cayó el tomate, ¿no? lo fai igual que Michael Jackson